Bueno, amigas, buenas noches. La súper noticia es que el mercado de Estados Unidos acaba de poner más interesante. Doterra nos acaba de abrir la oportunidad de ser fundadores del mercado latino, lo están dando el NAL, North America Latino. Lo cual quiere decir ser fundador, quiere decir que Doterra va a tomar el 1% de todas las ventas al mercado latino, norteamericano, que incluye Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos, y lo va a dividir entre 25 personas. Esto es una oportunidad súper más que increíble. Les voy a explicar cómo poder calificar. Este programa nuevo empieza a partir del 1 de agosto y empezamos todos de cero. Entonces, todo mundo va a empezar con la misma oportunidad de poder participar. Ahora, para participar tenemos que firmar una carta de intención, que se las voy a poner aquí, en la página de líderes, en la página de Facebook de líderes, para que la puedan imprimir, la puedan firmar y la puedan mandar a uslatino.otera.com. Pero les voy a explicar exactamente cómo funciona. Aquí vamos a leer los requisitos. Primer requisito es llegar a oro con tres piernas premier. Esas tres piernas premier, que recuerdan, premier significa 5,000 en total de volumen, con dos mínimos de terceras, 5,000 en total, dos piernitas de 2,000 cada una. Entonces, 5,000 en total, con una piernita de 2,000 y otra piernita de 2,000 mínimo. Puede ser una pierna de 3,000 y otra pierna de 2,000, dos piernas de 2,500 o 2,000, 2,000 y 1,000 flotando. Pero con tal de que sea 5,000 en total, eso te cuenta como premier para cero requisitos, 3 premiers. Entonces, para poder calificar, tienes que llegar tú a oro con estas tres piernas premier. Y estas tres personas que viniste como premier tienen que ser a partir del primero de agosto y también al igual sus ejecutivos. Si tienes a alguien que ya está haciendo el negocio, no te va a calificar. Pero si tienes a alguien que ahorita está como cliente y se cambia su estatus a ser distribuidor, sí te puede calificar como uno de tus líderes premier o uno de tus líderes ejecutivo. Para que Doterra sepa quién lo está haciendo, quién va a contar, necesita tener, todo este volumen tiene que ser en español. Entonces, cuando lo registres en tu oficina virtual, tienes que escoger la opción español como el idioma preferido. Ahora, si ya empezaste tu estructura, no tienes que empezar de cero. Por ejemplo, si ya estás armando para premier o ya estás armando para plata, ponle que tú mantengas el registro de esos tres premiers de cuenta. Ponle tú que estás tú aquí y tienes a dos piernitas ya premier. Como ellas no te cuentan, puedes poner una premier nueva debajo de una piernita que ya existe, otra premier nueva debajo de la segunda piernita y la tercera primer como tu tercera pierna. Esa es una manera en la que puedes llegar. Si haces eso, vas a poder fortalecer a las piernas que ya están. Nada más que acuérdate que tienes tú que mantener el registro de las piernas premier nuevas. Entonces, con tal vez que tú tengas a tres premiers nuevos bajo diferentes piernas, eso te califica para ser fundador en Estados Unidos. Ahora, aquí les voy a explicar más acerca de los requisitos. Cada línea premier tiene que ser una línea nueva de ascendencia latina, latina con el idioma español en la oficina virtual. Los ejecutivos también tienen que ser latinos con el idioma en especial en la oficina virtual. El volumen solo es el volumen, no puede ser el volumen que ya tengas ahorita, tiene que ser puro volumen nuevo a partir del primero de agosto. Y fue lo que les conté aquí, que la persona, cliente mayorista se puede convertir en distribuidor, les puede contar también como uno de los líderes. Ahora, el volumen, el 90% del volumen de ese premier tiene que ser latino. Entonces, también tiene que tener sus cuentas como español. Entonces, pueden, para poder ser latino y ser en Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico. ¿Cómo vas a saber, cómo vas a poder ver, si ya tienes volumen existente, cómo vas a poder ver, cómo vas, cómo vas a poder medirlo? Van a desarrollar una herramienta nueva para poder medir tu progreso. Entonces, por eso también es importante firmar la carta de intención para que te puedan dar esta información. Para poder calificar, primero tienes que precalificar tres meses consecutivos, llegar a oro o tener estas tres piernitas premier distribuidas en tu organización latinas. Después de tres meses, mantener ese rango, esas tres piernitas premier, diez de los doce meses del año. Y este mercado apenas está creciendo. Nos enseñaron qué volumen tenemos ahorita. De todo Estados Unidos, el 18% es latino, pero en doterra, solamente el 1% de doterra es latino. Entonces, es bastante, bastante oportunidad para poder lograr ser una de estas personas del club fundador. Hay 25 posiciones disponibles, hay bastantes. Nosotras, como las pocas personas que ya estamos en esto, sabemos exactamente qué hacer, tenemos nuestras llamadas, nuestros procesos y sabemos cómo desarrollar un mercado, tenemos una, en realidad, una ventaja. También les quiero comentar, bueno, la gente tiene que vivir dentro de Estados Unidos, pero si tú tienes una cuenta mexicana, tú puedes ser fundadora de Estados Unidos, pero tu gente, tus premiers y la gente debajo de ellos, tienen que estar dentro de Estados Unidos para poder contarte. Entonces, tú como fundadora puedes vivir en cualquier país. Entonces, espero que eso les anime, les dé una idea. Por favor, si deciden aprovechar esta oportunidad y quieren hacerlo, avísenme para poder ponernos de acuerdo y hacer plan. Yo definitivamente le voy a entrar. Ya sé que he hablado con varias de ustedes que también le van a entrar. Creo que me encantaría ver muchísimas fundadoras de nuestro equipo. Acabo de colaborar con Daniela Romay, que es fundadora de México, y me comentó que 16 de las personas en su equipo son fundadoras de México. Y es lo mejor que, o sea, no puede ser algo más padre que tener a tanta gente fundadora de su equipo es lo que quiero para ustedes. Todas las que quieren lograrlo, ya sea que vivan en México o en Estados Unidos, lo podemos hacer. Así que avísenme si quieren entrarle y cualquier duda. Buenas noches y un besito. Bye. Gracias.